Música Bueno, en realidad yo hago, estoy muy relacionada con lo que es el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria Actualmente lo estoy haciendo de manera ambulatoria, tengo consultas ambulatorias, no tenemos otra modalidad Si bien existen otras modalidades para estos tratamientos Los trastornos de la conducta alimentaria son tratados habitualmente o deberían ser tratados de manera multidisciplinaria Con nutricionistas, con médicos clínicos o pediatras, con psiquiatras, psicólogos Muchas veces se utilizan terapistas ocupacionales o acompañantes terapéuticos para el tratamiento de esta patología Porque en realidad es tan compleja que abarca muchísimos ámbitos de la vida En realidad con los chicos más chiquitos lo que intentamos hacer desde el equipo es trabajar mucho con los padres Para que el paciente no sienta tanto el peso de un tratamiento Cuando hacemos, volvemos a lo anterior, volvemos al trastorno de la conducta alimentaria Muchas veces uno se encuentra con pacientes que en su infancia han sido obesos Y tienen una historia nutricional, por así decirlo, de años de consultas nutricionales Y distintas cosas y siempre diciéndole qué podés comer, qué no podés comer Bueno, uno intenta cambiar eso Y que las pautas vengan más desde la casa, desde la familia Desde la salud de la mesa, de toda la familia, no solamente del niño que tiene el problema Para evitar llegar a los otros, pues a veces La consulta la hacemos en Enfans Yo trabajo los días martes y jueves y hay que pedir turno Sí, en 408-5723 Sé parte del Espacio de Salud Infantil de Clínica Enfans en Factor San Juan ¿Qué tema te interesa que desarrollemos en nuestro programa con los profesionales? Dejanos tu inquietud y tu consulta en la página de Facebook Enfans Pediatría y Especialidades Enfans Pediatría y Especialidades